Pasa, Coral. Estás en tu casa. Que puede ser tuya por unas horas. O por el tiempo que tú decidas quedarte. Muchas gracias, Eduardo. Tú puedes casar en el cuarto de Andreina, Coral. Mientras yo mando a preparar el cuarto de huéspedes. De todas formas, mi hija se va a quedar unos días con su abuelo. Sigue los problemas, ¿verdad? Nada, nada que no se pueda superar, Coral. Yo me siento muy culpable por todo eso, ¿sabes? No, no, no. Por favor, Coral. Tú no tienes la culpa de nada. Mi hija tiene que entender que su papá tiene derecho a rehacer su vida. Y si tú no eres mi pareja, será otra. Pero yo dudo muchísimo que yo pueda encontrar a otra mujer tan maravillosa como tú. Eduardo. Tranquila, por favor. Tranquilícete, que estamos hablando como dos buenos amigos. Al menos eso es lo que yo creo. No sé tú. Claro. Coral, mientras tú descansas y pones tus ideas en orden, yo voy a hacer algunas diligencias a ver si averigua algún apartamento que estén alquilando y que no sea tan costoso. ¿Te parece? La verdad no sé si pueda descansar con todos esos problemas en la cabeza. Yo siento que todo esto es como una pesadilla, Eduardo. Coral, por lo menos haz el intento. Te hará bien. Y esta es tu casa. Y con toda confianza puedes disponer de la nevera, de la cocina, del bar, de lo que tú quieras, Coral. Pero esta es tu casa. No se preocupe, que no soy adicta a ninguna de las tres. No sé cómo agradecerte a todo. Aquí no hay nada que agradecer. Permiso. Coral, no sabes lo feliz que me hace verte en mi casa. Hola, Coral. Ay, Tupacio, menos mal que te encuentro. Necesito verte, hablar contigo, me pasó algo terrible. Sí, a mí también. Ok, ¿en dónde nos vemos? Estoy en casa de Eduardo, nota la dirección. Ok, sí, 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 ya sé dónde es, nos vemos allá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces tú aquí? ¿Acaso tiene que ver con Eduardo? ¿Tú volviste con él? No, no, nada que ver. Lo que pasa es que yo no quiero regresar a casa del señor Vargas. Y tampoco quiero regresar a casa de mi mamá, yo no sé qué hacer. ¿Pero y eso por qué? ¿Qué pasó? Que finalmente me enteré quién es mi papá. ¿Qué? Sí, ni te imaginas quién es, porque cuando te lo cuente te vas a quedar loca. ¿Y tú por qué la detienes? ¿Y el señor Marco Antonio Vargas es tu papá? No, Coral, eso no puede ser. Yo también quisiera que todo esto fuera una mentira, pero no. Mi mamá me contó todo hasta salir en la prensa. No, 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 pero es que tú no me estás entendiendo, esto es imposible. Yo sé que parece increíble. Sí, es increíble, pero es así. No, es que yo no puedo con esto. Son demasiadas cosas en un solo día. ¿Qué pasó, Topacio? Es que yo también me enteré hoy de quién es mi padre. Lo leí en la prensa y es la misma persona. Ese que se hace llamar Marco Antonio Vargas. Somos hermanas. Sí, me imagino que sí. Topacio, cuando yo nací, mi mamá estaba casada con él. Eso quiere decir que le engañó con tu mamá. No, bueno, en todo caso, ese desgraciado jugó con las dos. Y ahora viene muy tranquilo a querer enmendar todos los errores que cometió. Porque dice que... Que ella se murió por su culpa. Es que acaso él... No, no, no. Él no la mató, eso es lo que estás pensando. Lo que pasa es que cuando él abandonó a mi mamá... Mi mamá salió detrás de él corriendo a querer resolver todo y... Y fue allí que tuvo el accidente. Y fue cuando murió. ¿Cuántos años nos ha hecho a Drúbal Torres? Nuestro protector. ¿Y sabías que yo tuve un hermano morocho? Un hermano bellísimo. Bueno, él... Él nació con... Con una deficiencia cardíaca. Y bueno, mi tía no se podía ser responsable de los gastos. Mientras esa desinvergüenza andaba por ahí dándose la buena vida. O sea que... Tuve un hermano que no conocí. Tú pasas, tú sabes cuántas noches yo soñé con tener una hermana. Y mira de la manera más triste que me vengo a enterar. Que tengo una hermana y una tan especial. Bueno, pero eres mi hermana, Coral. Y eso nadie lo va a cambiar. Y lo que sí van a cambiar son los planes de ese señor. Porque él jamás me va a ver arrastrada... ...agradeciéndole los cuatro centavos que invirtió en nosotras. Mi perdón no se compra. Ni el perdón ni el cariño. Y mucho menos las lágrimas que derramamos por culpa de ese señor.